¿Qué pasa con Gladys? Mientras él no estuvo, una agrupación que los vecinos identifican con la concejal Mayalata, ocupó el lugar, cambió los candados, con lo cual... Por asalto, lo robó todo, todo lo robó, porque le rompieron los candados, se metieron de noche, en la madrugada, se metieron. Y los vecinos lo que nos dicen es que no pudieron recuperar tampoco lo que habían comprado, lo que habían donado. Es lo que donaron, porque ahí no se pagaba nada, ahí vos ibas a comer un asado y llevaban lo que querías, podías llevar los vasos, platos, los bancos, todo eso que se donó a raíz de que iban a comer asado y dejaban. O sea que un lugar que quedó, que era de los vecinos, ahora vimos también que rompieron la cancha de pal, que no sabemos por qué. Porque quieren poner un basurero ahí, llenar uno de ratas a todos acá. Quieren poner un basurero del novio de esa concejal. Quieren poner un basurero. Ah, un centro reciclado ellos quieren hacer acá. No se lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir, de ninguna manera. Y hoy decían los vecinos que bueno, se vivió un momento medio tenso porque ellos pintaron lo que los vecinos habían pintado pidiendo que devuelvan la plaza, con lo cual el ambiente está un poco intranquilo. Porque aparte esa señora Maya, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Y los que vienen, vienen de no sé de dónde. Porque antes estaba bien, los vecinos usaban, comían asado, dejaban, estamos todo bien. Pero ahora no se puede, no se puede nada. Trae gente de afuera que ahora ni a la plaza podés ir. Te roban. Bueno, los vecinos lo que quieren es una explicación y que alguien se haga cargo de esto que pasó. Es lo único que están pidiendo. La municipalidad que se haga cargo, pero no esa mujer. No esa mujer, porque esa mujer es una ladrona. Asalto, no sé de qué. Mandó un diario donde dice, ninguna más. Pero ¿de qué me está diciendo ninguna más si ella echó al pobre Jesús de ahí? Donde Jesús no tiene ni dónde ir a vivir. Si no fuera por mi vecina que lo llevó a un hogar con la señora, bueno, no sé. Bueno, le agradecemos Gladys y esperemos que alguien se haga cargo de esto que está pasando. Porque los vecinos están muy tranquilos. Bueno, pero esa mujer que se vaya de ahí, que no vaya a traer el basurero acá, que nos llenamos de rata. Porque si ella está acostumbrada a vivir entre la mugre, nosotros no. No, aunque me veas así, no quiere decir que vivimos la mugre. Bueno, algo nuevo, porque no sabíamos que quieren hacer un lugar de reciclado, así que esperemos que... Sí, eso lo dijo hace rato, ¿eh? Bueno. Por eso empezó toda la bronca ahí. Bueno, muy amable, ¿eh? Gracias.